Empecemos, si les parece, por un principio. Ese momento entre encendido y alocado. Cuando alguien llega a Televisión Española y dice que quiere viajar y a poco ya le vemos a muchos kilómetros de distancia. Miguel de la Cuadra Salcedo. Con la pequeña cámara de cine que había comprado con su sueldo de ballenero, rodó la célebre escena de la anaconda. Vimos allá la anaconda y entonces yo dije, yo tengo que cazarla. Y entonces se enroscó y como estaba bien viva, empezó a consteñir todos los anillos y casi me quitaba la respiración. Aparte de la belleza extraordinaria que tenía Miguel, evidentemente, aquellas imágenes de él con la serpiente enroscada en el cuerpo y demás, aquel atleta, aquel hombre tan bello, que gracias a su físico extraordinario y a su potencia y a su fuerza llegaba a lugares extraordinarios. Fue la imagen por excelencia del reportero de televisión durante muchísimo tiempo. Fue nuestro referente. Si en el mundo hay 198 países, el atleta en 197. De repente se quedaba sentado en una butaca y frito. Se caía el mundo, él como una roca. Y de repente se despertaba y no había quien le siguiera. Cuando yo era un niño y le veía con esas barbas y con ese bigote en la televisión en blanco y negro de mi barrio de Santa Marta, de Ponferrada, yo decía, me gustaría algún día conocer a este hombre o ser como él. Nunca he sido como él, pero sí he podido trabajar con él. Televisión Española quiso mandar, entonces todavía no había salido ningún equipo fuera de España, quiso mandar un equipo y nadie se decidía porque nadie conocía un poco los gajes de ese problema de viajar rápido, sin permisos. Yo me ofrecía ello. Lo que encontró fue una auténtica masacre, una atroz sangría, miles de muertos y mutilados en un caos de mercenarios, niños soldados y violencia tribal. Fue su primer reportaje y a punto estuvo de costarle la vida. Me cogieron filmando, me detuvieron, me llevaron a 15 kilómetros acusándome de Mulele. Entonces, menos mal, a los cubanos que eran amigos míos, con unos jeeps con ametralladores, me pudieron rescatar y al día siguiente rescaté las máquinas, me metí en un avión y vine desde aquí. Está repitiendo con gases. Televisión Española acaba de hablar con el hermano de Che Guevara en Santa Cruz. Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos de que no es su hermano el que está muerto y enterrado. Dentro del Estadio Nacional hay unos 6.500 prisioneros. Miguel estaba siempre empeñado que quería ir a Eritrea. Nos iban a dejar estar como 6, 7 días. Me fui con un pantalón y una camisa. Tres meses estuvimos. Los guerrilleros de las Fuerzas Populares de Liberación de Eritrea tienen un campo de reclutamiento y de entrenamiento político-militar a dos días a pie de la frontera con Sudán. Entramos por Sudán con tiros y con escondidos y camuflados en camiones. Y estuvimos andando 3.000 kilómetros. Se dice pronto, 3.000 kilómetros andando. Pues acompañamos cerca de Sudán a un grupo de soldados que se marchaban para la frontera con Etiopía. Dormíamos de día, caminábamos de noche. Fueron tres meses sin comer. Nos daban, recuerdo, lo que es un puñado de trigo tostado para comer. Que te lo echabas al bolsillo y te lo echabas por el camino como si fueran pipas. Y así tres meses. La situación de esta gente es crítica. Es penosa. No tienen comida. Están viviendo en los árboles. Y si algún organismo internacional no hace llegar pronto ayuda aquí, dentro de un mes o dos meses, el hambre que ha habido en Etiopía el año pasado será poco comparado con la situación en que esta gente va a empezar a atravesar. Mámaraná 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 Íbamos andando una noche en fila india y justo por el borde de un precipicio. Yo oí un ruido metálico. Un clac. Y mi cabeza me dijo, algo de la cámara se ha caído del camello. Entonces di un paso para la izquierda, encender la linterna para ver si se había caído algo y la pierna no encontró apoyo. Para abajo en la noche, veintipico de metros, que es como soñar y no saber a dónde estás yendo. Y me di un golpe. El cámara de televisión española, José Márquez, y uno de los guerrilleros, cayeron por un barranco de unos veinte metros. El guerrillero está muy grave, parece que tiene la rotura de la columna vertebral. Y el cámara de televisión, José Márquez, se ha roto la muñeca izquierda. No te preocupes, José. No mires. En este poquito. Me había roto de verdad hacerle la espalda. Y entonces, bueno, pues tengo como diez, doce operaciones y gracias a Dios, pues me defiendo. Pero estuve como un año paralítico sin poder andar, vamos. Todavía quedan diez días de camello de aquí hasta que podamos ir al Mar Rojo. Pero por esto damos por finalizado ya el programa, aunque quedaban algunas cosas que hacer. Una verdadera locura. O sea, adelgazamos más de veinte kilos cada uno, pero lo volvería a hacer. Sin lugar a dudas, ahora mismo. Y con Miguel, sobre todo.